En un 27 de julio moría John Dalton, un químico, físico y matemático británico y etnólogo también. Pero ¿por qué pasó la historia? Por descubrir los efectos en el humor vitrio del ojo que no permiten a las personas ver los colores. No es lo más importante que descubrió, pero el daltonismo viene de allí, de este tío, John Dalton. Lo que hoy se llama daltonismo es eso, pero el hombre fue un naturalista, un químico, matemático, meteorólogo, que hizo un descubrimiento central mucho, pero infinitamente más importante que el daltonismo, especialmente su modelo atómico y la tabla de pesos relativos de los elementos. Sus estudios sobre el daltonismo surgirían de que él mismo y su hermano sufrían un defecto de visión secundaria que no le permitiría distinguir los colores. Pero lo de los pesos atómicos, o sea, esto que dio el comienzo de la química, la química empezó con Dalton. Fue un pensamiento revolucionario que el hombre en primer lugar definió que todas las materias están compuestas por un elemento mínimo y particular de cada sustancia. Y si todos estos pedacitos son únicos, que son indestructibles e indivisibles, cosa que después, bueno, se cuestionó, pero como concepto para estudiar la química era un concepto muy correcto. Que todos los átomos de un determinado elemento son idénticos, que los átomos de un elemento son diferentes a los de otro elemento, que se combinan con los otros elementos para formar compuestos químicos y que no se pueden crear ni dividir ni destruir en el proceso químico. Ahora todos lo sabemos, pero fue una cosa realmente fenomenal. ¿Qué decía Dalton? Cuando hay una reacción química, el átomo de un elemento permanece igual, nada más que se combina con otro, pero no cambia, no varía nada, no hay ni variación de masa, ni de energía, ni nada de eso. Simplemente es una reacción química que forma la... de distintas maneras cómo los átomos se agrupan. Fue una cosa realmente fenomenal. De allí nació la química moderna. Lo que no pudo descubrir Dalton, jamás pudo descubrir Dalton, es la diferencia entre la percepción del ojo de la mujer y del ojo del hombre cuando de telas o de ropa se habla. Porque el hombre cuando le dice, ¿qué tenés un saco marrón? Y la mujer te dice, no, caoba, no, camello, no, bueno, marrón, no, beige, beige, caoba, camello, ¿cuántos más hay de marrón? Mucho. Mucho, te dice. Muchos más que eso. Esa no la pudo descubrir, sigue allí, sin resolución ni física ni química, ni siquiera filosófica, mire cómo le digo. A la pausa.